Música ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Y en el día de hoy estamos aquí en el servidor llamado Minibox Un servidor que es el válido para la versión 1.8, 1.9 y 1.10x de Minecraft Bueno chicos, como estoy leyendo en el título del vídeo este Podríamos decir que es un servidor para Lion Kogi no Premium Bueno, también para los veteranos de canal sabréis que este servidor lo subí ya hace tiempo Pero bueno, se ha actualizado y me he decidido a volverlo a subir Bueno chicos, vamos a ver qué contiene el servidor Para empezar vamos a ver si contiene el cambio de skin, skin set Y vale, sí, podremos cambiar la skin de nuestro servidor Se supone que mi skin ya ha sido actualizada Pero bueno, vamos a ver qué contiene Tenemos por aquí survival, que bueno, abajo te pone la persona para la que es válido Seguimos con Skywars, creativo, arena PvP Que esto es lo que nos interesa a nosotros Luego nos meteremos y bueno, le echaremos un ojo Full PvP, próximamente, que aquí no pone nada, no se especifica Y por último, min strike, que esto es un policía contra terrorista, bueno, un counter strike en Minecraft Aquí abajo también tenemos, bueno, para pedir el rango youtuber y por aquí la tienda del servidor Vamos a la arena PvP, que yo creo que es lo mejor del servidor, lo que destaca, mejor dicho Tenemos un modo ranker y un ranker Y también, que se me olvidaba, tiene el UHC meetup Y creo que ya se me ha cambiado, sí, ya se me ha cambiado la skin Bueno, vamos a ver qué contiene dentro de arena PvP, aparte del UHC meetup Tiene BuiluHC, Iron BuiluHC, Pot, Debuff, Pot no Debuff, que lo he dicho al contrario Vanilla, seguimos con GuiaApple, Iron, Diamond, MCSG, UHC, Soap, Final UHC Y nos queda ComboFly y ComboBuel Bueno, en un ranker, imagino, sí, es exactamente lo mismo Y por aquí tenemos para aceptar el duelo Para meternos en UHC meetup, solo tenemos que darle clic derecho Y bueno, me pone que faltan 3 jugadores para que comience Y creemos que en el momento que se llene, comenzará la partida Bueno chicos, básicamente, esta es la review de este servidor Bueno, vamos a ver, barra hub Si eso vamos, no, no puedo, a ver cómo se sale del servidor Eh, barra leabe, supongo, ¿no? Eh, tampoco me deja Mmm, bueno, je, vamos a ver cómo salimos de aquí Y ahora volvemos Iguala chicos, ya estamos aquí de vuelta Que, bueno, he tenido que desconectarme del servidor Porque no sé cómo Pero no me dejaba salir de... De la arena PvP, así que, bueno Vamos a meternos en los Skywars Que no los he mirado mucho, que digamos Uy, no, 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 no Bueno, pues... Ya que estamos, miramos los kits, ¿no? A ver, los kits Los kits son personalizados del servidor Están, bueno, están bastante bien Por lo que estoy viendo Eh, y bueno Por aquí tenemos las partículas Y todas esas cositas, supongo, sí Y por aquí, para salir Vamos a salirnos Porque no quiero, no quiero ver Más cositas ahí dentro Solo quiero ver los mapas Y vamos a echarle un ojo Tenemos, por lo que veo Mapas personalizados del servidor Que eso está bastante bien Y, bueno La mayoría son de... Sí, la mayoría son de 16 personas Porque hay por aquí algunos Que son de 12 Así que nada más, chicos Bueno, por aquí me despido Con esta skin tan fea Si dais like, comentad Y compartid Se agradece Y nos vemos en la próxima review Que no se te olvide de compartir ¡Chujuu! 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 ¡Chujuu!